está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, recuerden la nueva sucursal en Guravito de Marcos Cambio, cambiándolo todo, 52 años haciendo buenos negocios. El que más sabe de cambio de moneda extranjera, el más serio en Santiago y toda la región del Cibao, Marcos Cambio, Avenida Invert, antes del puente de Guravito, ahí está Marcos Cambio, en la Avenida Estrella Sadalá, en la Juan Pablo Duarte Plaza Trinitaria y en la General Cabrera, nuestra oficina principal. Marcos Cambio, cambiándolo todo. Que hable el pueblo, que hable la gente. Felicidades para Luis. Inaugurando. Que le gusta la checha, eh. ¡Hola! Habla. Buenas tardes, bendiciones a José David. Bendiciones, hermano, bienvenido. Con el tema que ustedes estaban hablando con respecto a la familia, José dio en el clavo cuando dijo que la familia era la primera institución de la sociedad, claro. De la sociedad. Y la degradación a la que ha llegado la juventud hoy en día, también es responsabilidad de los padres. Mucha responsabilidad. Porque, como también dijo José, que la muchacha de Higüey vio en el profesor aquel, el sinvergüenza, porque no hay que decirle profesor el sinvergüenza, algo que en su casa no tenía. No lo estaba andando. Para que sea cierto, porque... Exactamente, porque... Pero yo le envié un videíto ayer con el del señor Freddy Veras, donde él dice la realidad de lo que está pasando en nuestro país desde hace años. Sí, sí, sí. Señores, un país de nosotros, pero para que vean lo que está pasando, un país de nosotros donde tengamos como ejemplo a un tal Santiago Matías Lofoker. Y nominado en los premios ahora, por llevar todo lo que él lleva a esa plataforma. Mire, que cosas buenas y cosas malas, pero coño. Basura, basura, no jura, no jura, lo peor de la sociedad. Entonces, y para concluir, mis hermanos, ¿cómo tú crees que la juventud y las personas van a tener respeto a las instituciones, a la policía, a quien sea, donde ven que los que están arriba, que son los que están llamados a reguardar nuestras leyes, son los primeros que las violan, y no hay leyes para ellos. Entonces, ellos dicen, si los de arriba lo hacen, yo también lo puedo hacer porque ellos no tienen ningún tipo de consecuencia, les escucho. Gracias, hermano. Bendiciones para ti. Escuchamos al maestro por acá. Saludos, buenas. Hola. Buenas tardes, buenas tardes, José y David. Buenas. José y David, pero la verdad es que sería un milagro ver que las milagros hagan algo por este país, porque eso ha sido un fracaso. Milagro el tibos y la señorita Milagro, hermano, han sido un fracaso. Esos son unos cuartos, esos son dos botellas. Porque aquí está pasando esto, esas botellas ni hablan. Esas mujeres han sido un fracaso total para el gobierno de Luis Abinader. Lo primero es que Milagro... Perdón. No, está bien. Continúa, continúa. Decía, y el mensaje también que se manda cuando despacharon, o sea, prisión domiciliaria, a Yanalán, a ver si me diné a esa gente para su casa. Fue un mensaje para los mismos funcionarios de este gobierno, que pueden hacer lo que hagan, que mañana sí mismos lo tratarán, que caerán presos por dos meses, y luego para su casa con todo su cuarto, dándose lujo, haciendo de todo. Porque se puede decir que el caso está abierto todavía. Esa fue la ley que crearon allí los congresistas que nos representan y que representan a sus partidos. Congresistas no, congresistas no. Viajes de charlatanes que hay, que son igual que ellos, que son un viaje de falsantes, que son un viaje de maleducados, de gente que no están preparadas, de gente que los que van a ir a preparar leyes, saco para ellos mismos, para mañana hacer lo que les dé sus ganas a sus amiguitos. Congresistas no, que este país está como está. Presidentes y congresistas. Gracias hermano, bendiciones. Presidentes y congresistas haciéndole ya su favor. Oye lo que pusieron. Porque ya esto no es un problema de jueces ni procuraduría. En el Senado de la República, la mayoría de los senadores, estamos hablando de casi un 95% votó, porque la corrupción administrativa perima a los 20 años. Oiga. 20 años después, a usted no lo van a poder juzgar. No lo van a poder procesar. Usted puede pasarse la vida defendiéndose. Llegó a los 20 años, perimio, ya usted va a disfrutar de lo que usted se robó. ¿Cómo es que se llama ese proyecto de ley? Porque hay una... ¿Eh? No, 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 no. No es ese de la... No, no, no. No es la ley de... De extinción de dominio. De extinción de dominio. No es esa. El asunto es que yo ayer escuché algo, pero yo creía que era que me había dado una pesadilla. No es eso. Me había despertado. Perime a los 20 años el robo administrativo, el latrocinio, la corrupción administrativa en el gobierno. Eso hay que buscar al que lo sometió y revisarlo desde la punta de los dedos de los pies hasta el último pelito de la cabeza. Y todos los senadores que votaron en ese sentido, ¿qué vamos a hacer con él? Agarrarlo y darle una peli en el faro a Colón desnudo. A la una de la tarde. Este gobierno cuando subió, clausturó toda la dependencia del gobierno pasado. ¿Cuántos presos hay? Ninguno. Hay una ley de no consecuencia. Entonces, nadie va a caer preso. Un cuento para que el pueblo se entretenga. ¿Cuántos sentenciados hay en tres años? No, esto está equivocado, hermano. ¿Cuántos sentenciados hay en tres años? No te desesperes. Usted está equivocado. Ya hay uno que se declaró culpable. Condenado a tres años y una devolución de dinero al Estado Dominicano en el caso Pulpo. Estamos hablando de Pagán. Pagán negoció muy bien. Le sale, oye, MHL. No me importa cómo le va a salir. Así se puede robar aquí. Desgraciadamente, el PLD, el PRD y la... Bueno, Balaguer no. Aquí se blindaron los políticos. Y se blindaron de una manera que a usted no le van a cantar. Aquí a ningún político, por más cuarto que se robó, le van a cantar más de 15 años a nadie. Eso no lo pueden. Ellos hicieron la ley para eso. Hicieron la ley con esa intención. Es que si usted tiene una cantidad de legisladores que lo que responden es a intereses políticos allí, ¿qué usted cree que va a suceder? Lo tengo aquí. Hola. ¿Y el censo? ¿Qué pasó con el robo ese del censo? ¿Del censo? Sí, se robaron los cuatro. Del censo. Cuatro mil millones de pesos para los compañeritos del PRM. Pero qué vaina, ¿eh? No lo politicen así porque cuando... Pero es así, José. Porque mira cómo es que la historia hay que traerla por los moños. Yo le estoy hablando a él. El censo de ahora. Pero mi amor, yo le estoy hablando... Ya hace tres meses. Exacto. Y yo te estoy hablando de un censo que hizo el PLD en este país. El censo del PLD. ¿Qué hubo que hacer con ese censo, Mello? Que todavía aquí no se sabe, coño, qué fue lo que se hizo. Ah, no, pero lo suyo, lo suyo en contra del PLD. Buenas. Buenas. Yo viendo su programa, eso que lo llevan a juicio y en 20 años no le han podido probar nada. Van a caer suerte, se van a robar todo el dinero. Maestro, vámonos de este país. Yo creo que aquí va a haber que ir. El ministro está defendiendo junto con el acusado, meterle un misil y explotarlo todito. No, el Congreso es que hay que acabarlo. No, 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 cero violencia, hermano. Cero violencia. No a la violencia. ¿Y qué significa lo que ellos están haciendo? Violentando todos los procesos. ¿Ya? ¡Hola! Buenas, David José. Aquí estamos. Óigame, el lunes le mandé una denuncia por esta vía, por WhatsApp, en un video de la comunidad de Caribe, El Verde, que es donde Falcumbrín saca su materia prima, que es enrique, los materiales para enrique. Eso es en Bonao. Eso es en Bonao. En Bonao, sí, sí. Entonces esa comunidad, oye, nunca ha tenido un agua justo. Un acueducto. Un acueducto. Y se ha luchado, se ha luchado. Y Falcumbrín, hace cinco años, dijo que tenía un dinero guardado para eso. Y esa comunidad no tiene agua. Y el Torito, ¿el Torito sabe esa información que tú estás dando? De Bezabela, porque... El Echonador, ¿verdad que sí? Y andaba por ese sector, claro, porque ellos a veces se van a pedir el tubo para... Los muchachos hicieron un pequeño acueducto. Acueducto. Y a veces se le rompen, ellos van a pedir agua. Oíste, Torito, están pidiendo el acueducto a la Falcon Bridge, que tiene que pagar a Inap y a la Falcon Bridge. Que paguen. Y Falcon Bridge se le va a dar agua a ellos. Debe darle o ellos utilizan ese dinero para eso. Buenas tardes, David, José, ¿cómo están? Oiga, maestro, fuñido estamos en este país. Se aprueban esa mierda, nos llevó el diablo. Pero aquí los hombres pendejos y las mujeres pendejas que andamos en este país. Es bueno que nos hagan una pela desnuato. José, es un mensaje. Que no te robe una china, no te robe un plátano. Rómate millones y millones. Llévatela. Oye, llévate la empresa. Y el Estado si tiene una institución y tú estás ahí, llévatela entera. Claro, llévatelo todo. Olvídate que tú sales bien si te llevas todo de ahí. Ya. Gracias, hermano. Déjame escuchar a mi hermano Jimmy. El principal promotor de los antivalores son los políticos. ¡Hola! Buenas tardes, mi hermano. David, José. Bien. Buenas. La preocupación mía es del censo. ¿Han dado el resultado del censo? ¿Cómo fue que se llamó ese censo? Fue en el 2010, creo yo. No han dado nada, hermano, no se sabe. No, yo me recibo el censo de ahora. No han dado nada. No han dado ni el anterior ni el de ahora. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron con ese dinero? Que todavía no le han pagado a muchos que trabajaron ahí. Cuando tú sepas algo, avísanos. Oye, pero caramba, si no se puede, mi hermano, esto hay que denunciarlo, cada rato, hay que denunciarlo para que nos ven, porque queremos saber cuántos somos y cuántos haitianos tenemos aquí. Ah, bueno, ¿cuántos haitianos sí? Gracias, hermano. Bendiciones para ti. No, 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 no pueden reclamar que cuántos haitianos hay porque obligaron a que sacaran la pregunta. Acuérdense de eso. Yo no sé, aquí no cantamos y no lloramos. La oposición de este país es una oposición macabra. ¿Pero quién obligó, José? ¿Cómo que quién obligó? Eso estaba diseñado por el gobierno. ¿Qué comenzaron a decir? Planificación y desarrollo. ¿Qué comenzaron a decir cuando...? Porque comenzaron a decir la quitaron. Pero usted me permite desarrollar lo mismo ahora. Dígale, dígale, a ver. Porque si usted presiona para que le quiten una pregunta que tenía el Censo Población y Vivienda, Nacional de Población y Vivienda, usted no puede decir hoy que hay que saber cuántos haitianos tenemos. Cuando ustedes llamaban para decir que esa vaina había que quitarlo. Que no contaran a los haitianos. Teníamos que saber cuántos haitianos. No, que eso era para el canicete del país. Coño, ahora queremos saber cuántos haitianos hay. Váyanse a la frontera para que comiencen a contar. Para que lo cuente uno a uno. Se le van a romper milleros. ¡Hola! ¿Tres millones de haitianos? Buenas. Pero ahí tenemos casi un millón en Carlos Díaz. Tantos problemas que tiene este país. Y estos zánganos congresistas. Que nosotros mantenemos los suerdos. Con suerdos tan privilegiados. Ahí está el senador de aquí de La Vega sometiendo un proyecto de ley. Dije para que el carnaval vegano lo declare en patrimonio cultural. Pero ven acá, cretino. Aprovecha lo que nos trata de personas. Los heliogenados. Para decirle que aquí hay muchas mujeres dominicanas. Que se las llevan a Europa, se engañanlas. Para decirle que van a trabajar en restaurantes o en casa de familia. Y la ponen a cuerdas allá. Y para Suiza, doctor. Y para Suiza se las llevan también. Exacto. Eso es trato de blanco. Sí, acá rato. Entonces, ¿por qué ustedes no se oponen a eso? A defender las dominicanas. Que las dieron a prostituirse. En vez de estar sometiendo a este proyecto de querer legalizar. El ingreso de haitianos ilegales. Haitianos ilegales. Que van a venir en masa a decir. Que ellos son perseguidos en Haití. Y que por eso hay que chupárselo. Así mismo. Gracias, doctor. Siempre están aceptados. Cada uno de ellos va a dormir con su conciencia sucia. Todos los días de su vida. ¡Hola! Vendiendo este país. Buenas. Le habla Altagracia. Desde aquí de Pensilvania. Dale, Altagracia. Felicidades para los dos. Y que Dios me le dé mucha vida y salud. Amén. Muchas gracias. Oye, mi corazón. El que se roba una lancha llena de droga. No lo pasan por los jueces. Lo enconden y se la arreglan. Ahí está Barahona. Y el que se encuentran con un papelito que se haya fumado. O se haya huelido. Un chin de cocaína. Le meten en cárcel hasta decina. Ah, pero ahí hay un muchachito. Lo agarran en una camioneta y dijo eso. Porque cogió y no le va a dar a ellos. De lo que él cogió no le toca nada a ellos. Así es. Eso es verdad. Ahí hay una dotación policial completa en Barahona. que se repartieron mello como 110 kilos de cocaína que llegó desde Colombia. Y los pescadores vieron la droga y dieron la voz de alerta. Los pescadores cogieron una parte. Los pescadores se repartieron también y salieron corriendo y dijeron en el pueblo que había droga. Y la policía fue una unidad de la policía. Y llegaron al cuartel y dijeron, espérate. Iban por 400 kilos. Espérate, no son 110. Como por 400 kilos. Cuando la droga llegó al cuartel, mello, quedaban 80 kilos. Y en el cuartel, hermano mío, se traviaron como 30 kilos más. Reportaron como 30. Oye, de un cargamento de cocaína que llegó desde Colombia. Y sometieron al grupo de policías. Y el Ministerio Público no pudo, no pudo con eso. Pero ustedes se están sorprendiendo. Y la jefatura de la policía dice que le dio de baja al grupo. Pero ustedes se están sorprendiendo. Dice que no había pruebas. 400 y pico de kilos de cocaína. Ustedes se están sorprendiendo de eso. Como que yo les reitero. Señores, busquen la historia y lean. El caso de Figueroa Agosto en República Dominicana. El caso Paya en Baní. Sí, el caso Paya de Baní es otro. El caso de la mulata en Sosúa. El caso de... Eso fue un atraco. Del Phoenix. Pero peor. De Florian. De Florian Félix. Pero usted se va al caso de Figueroa Agosto en República Dominicana. ¿Cuántos relojes se perdieron? ¿Cuántos millones de pesos se robaron? Ahí mismo. El día que estaban contando en la casa. ¿Cuántas evidencias sacaron de la casa de Figueroa Agosto? Y cuántos bultos agarraron. Claro. En uno de los vehículos que estaba abajo. Claro. Llego de dólares, carajo. ¿Y quién era el que estaba en una jipeta por la parte de atrás montando y llevando? Gente de la policía. Porque es la primera vez que yo veo en un país que hacen un allanamiento de esa magnitud. Un apresamiento de esa magnitud. Y por detrás hay una gente que se mueve. Porque están todos rodeados. ¡Hola! ¡Hola, David! Saludos. ¡Mano, Raymond, de Filadelfia! ¡Hey, Raymond! ¡Adelante! Este, mira, yo he dicho y mantengo que esa Cámara de Senadores y Diputados... Eso no sirve. ...hay que meterle en una licuadora y batirla, a ver si sacamos, aunque sea, una peluca. No, tú lo que vas a hacer es cáncer de ahí. Porque, hermano, Eduardo Estrella, por ejemplo, que es capaz de partar con el diablo... Ese traidor. Oye, es capaz de partar con el diablo para seguir siendo senador. Pero tú no viste el video del senador de mi provincia, de Montecristi. No es que él no beba romo. Porque aquí todo el mundo bebe romo. Es que usted es senador. Y usted tiene que cuidar. Guardar la compostura, por ejemplo. Y sus debilidades, manifestarla en privado y no grabarse. Exactamente. Porque usted representa una curul. Usted representa una provincia que, por cierto, ha sido olvidada. Que somos el quinto polo turístico. Eso es mentira. Eso es un engaño a Montecristi. Pero le iban a hacer un reconocimiento a un diputado. ¿A quién era del Igne Ascension por ahí? ¿Era por esa zona? Un de Japón. Dice que por las obras que él había hecho en toda esa zona para allá. Pero ¿cuáles son, señores? Porque yo le digo a los dirigentes del PRM y a los cogresistas que viven hablándole mentira a mi provincia? ¿Verdad son? A mi provincia que hicieron tantas obras. Señores, Montecristi necesita lo que se está haciendo en Pedernal o en Nietzsche. No me hable de un malecón de 10 millones de pesos que lo hace un ayuntamiento. Hagan obras. Hermano, ¿tú sabes qué pasa con Montecristi? Que si lo desarrollan como tú quieres, quiebra parte de Puerto Plata y en el este tiembla también el turismo. Eso es lo que pasa. La gente del este no quiere que nada de eso se desarrolle. Que nada de eso se desarrolle. Esa gente del este está como el diablo con esos cruceros que están llegando ahí a Puerto Plata para que ustedes lo sepan. ¿Y qué quieren ellos? Esos mezquinos. ¿Y qué quieren ellos? ¿Coger todos los turistas del país? Acaparrarlo todo. Que pongan vuelo doméstico también aquí para no llegar a Punta Cana. Tenemos videos de la marcha de hoy de cientos de ciudadanos. Y tenemos también declaraciones del padre del niño que murió lamentablemente en el incidente del pasado domingo durante el carnaval. Vamos a ver esas imágenes y regresamos inmediatamente. Televolumen. ¡Vamos! 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 y 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 mucha gente subiéndose en la ola que le hace más daño a esa situación atención los familiares del niño de 11 años estamos desviando la protesta y la atención ese no es el objetivo que usted quiere como padre ni el que quiere la madre de ese niño ni que quiere la gente de la calle media y la zona donde usted vive de limonal abajo ni la zona de cienfuegos que se van a seguir montando personas que andan buscando otras reivindicaciones detrás de eso que no es la justicia del niño estamos exigiendo y queremos la justicia del niño y ya el caso está en los tribunales ahora bien están politizando que no se vengan a montar los que arman desordes y desórdenes y escándalo a tarde horas a horas de la noche que no dejan dormir a viejitos ni a gente espérense esa vaina espérense espérense o esto es una protesta de los musicólogos porque le están quitando la bocina o es una protesta por el niño es por el niño porque aquí estamos protestando no pero yo no mira la 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 donde están en la en la en la en la ahí en la sombrilla el rostro del niño está ahí ahí lo que están son las bocinas de los musicólogos no mello hay hay gente que fue a protestar pero por el niño por el niño pero hay otro que fueron a protestar a protestar por qué porque les están quitando las bocinas coño así no porque están haciendo escándalo así no señores porque están intranquilizando a la sociedad a eso no lo vamos a apoyar se están montando en algo que también hace daño recuérdense que lo que provocó la situación en la calle mella con carreras fue un problema según dicen del exceso de música usted ve que fueron a quitar la música entonces no puede ser que ese niño que cayó a manos de un policía que tiene que pagar y no solamente el policía tiene que buscar la dotación el equipo que andaba entero ahí la unidad completa porque nada más está preso el policía entonces que no vengan a montarse gente ahora encima de toda de este caso que se ha hecho popular a nivel internacional para sacarle provecho no 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 lo vamos a aplaudir saludos buenas hola bien un placer escucharlo gracias Rosalia Amalia Ortiz Salazar Rosa Amalia Rosa Amalia Ortiz Salazar quién es ella esa es la hija de Alta Gracia No, este es Altagracia, el nombre de ella es Rosalía Pero espérate, espérate ¿Pero cómo que Altagracia y Salazar ganan 100 mil pesos? Ah, imagínate ¿Tú ahí no eres de la Marcha Verde? No, 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 no Llámame Llama con datos No, 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 no No me desacredite a un periodista así Si es que Altagracia trabaja En el área de prensa, no hay problema Si cobra publicidad, tampoco hay problema No, no, claro que no hay problema Porque ese es su trabajo Es su gobierno que ella ayudó a subir ahí Usted puede ser del gobierno que sea Si a usted lo contratan como comunicador O lo contratan como profesional de la comunicación Eso está bien Si es tu gobierno que tú ayudaste a subir Es mucho mejor Es que no hay que señalar esa parte Claro, yo si la señalo Yo si la señalo porque Ella luchó porque ese gobierno llegara Se tiene que beneficiar como profesional Es que no solamente falta gracias Aquí luchó el país entero para sacar peleas del gobierno En un país entero Claro que el país entero En un país entero Aquí nada más los peledeístas no salieron Mentira Porque le daba vergüenza salir Mentira Mentira Y muchos peledeístas se atuvieron de ir a las elecciones a votar Por eso fueron a la marcha verde Y por eso fueron a la plaza de la bandera Y que han contratado todos Pero aquí hay muchísima gente que no está nombrado Y estaba en marcha verde caminando Eso están arrepentidos No arrepentidos no Porque fueron utilizados Es que no fueron Ay y el PRM tan grande Utilizados fueron Ah pues el PRM era un poder Si era marcha verde Se dejaron marcha Mire se dejaron guiar Por eso es que le digo Como bueyes Se dejaron guiar Pero tienen que tener Como una manada Y ellos cobran Usted puede decir que sí Que lo guiaron Que lo manejaron Pero no que era el PRM Porque el PRM no es tan grande No, no, no PRM a la cabeza PRM a la cabeza A la cabeza No, quizá manejaron Y Luis marchó a la cabeza De la marcha verde Compraron gente Y fue a la marcha En contra de la modificación constitucional Y fue a la marcha De la plaza de la bandera A vestido de negro también Y lo que pasó con Lionel Queer entonces ¿Eh? La marcha en contra de la modificación constitucional La encabezó Lionel Entonces ¿Qué era eso? Y le pasó ese fardo A Luis y al PRM Hicieron negocios Ah Entonces son dos negociantes Dos grandes negociantes O cualquiera Dos grandes negociantes Mientras Los legisladores piden Que perima El periodo De poder someter a la justicia A los ladrones De este país Mire como en el hospital Ney Arias Lora Mueven a los pacientes Vamos a ver esa Silla de ruedas Señor director Mire como la mueve Mire Cheque en el Ney Arias Lora Mientras estos malditos Se reparten el país La gente Un hospital modernísimo Moderno Que se gastaron Y que se gastaron Miles de millones Óyame Todos los cuartos del mundo Y mira Mario Lama Mario Lama No te da vergüenza Eso es parte de tu trabajo Mira eso Ese problema Es un problema Que persiste Porque lo he dicho Mil veces Somos Un país Que aplaudimos Muchísimas cosas Eso que usted Está viendo ahí Es un problema De que una institución Del estado Recibe un presupuesto Millonario Y los hospitales Viven Como Ventorrillos Si Eso viven Como Ventorrillos Pero cuantas veces El pueblo Se tira a la calle Por eso Y hay dominados Periodistas Cobrando En salud pública En el Ney Arias En todos los hospitales De este país Buenas 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 tardes José y David Buenas Si Gilberto Bello Ese señor que llamó Con relación A Altagracia Salazar Le está hablando mentira Altagracia Salazar No se llama así Ella es mi prima Así que Indague bien Por eso lo sacamos Del aire Por estar inventando Es que si usted va a llamar A un programa Que se respeta Como esto Usted tiene que llamar Con evidencia Nosotros lo ponemos En su puesto Te mandé la nómina De donde aparece Fulana de tal O fulano de tal Sellada Y firmada Como han hecho Algunas personas Que nosotros Preservamos La fuente Porque la tenemos Que asegurar Pero la decimos Pero pasamos La información Claro Claro Pero venía A desacreditar Altagracia Y sabemos Que tenemos diferencias Con Altagracia Por su marca Y por su posición Pro-haitiana Hola Buenas tardes David, José Pero no permitimos Que desacrediten así Diga Sí Para hacerte Un pequeño comentario Respecto a esa muerte De ese niño Lamentablemente Dale Ahorita Yo con esa multitud Ahí frente Al Palacio de Justicia Saliendo aquí A la circunvalación Si hay que hacer justicia Como dice José Si ya está preso El policía Claro Tenemos que dar Tenemos que darle pulso A la justicia Claro que sí Y no sacar provecho Y no pecar en ríos revueltos Como andan mucha gente Ahí Oíste Correcto Esto es peligroso No estamos apoyando Ninguna acción Policial Negativa No, no Pero oigan bien La Biblia dice Elijan las autoridades Y respétenlas Tenemos que respetar Las autoridades también No, y el caso está ahí Para eso está el Ministerio Público Y para eso está la Judicatura Ya Exactamente Ahora El caso está donde debe estar Que estaba exigiendo la marcha Eso es Tiene que ya estar Donde tiene que estar Pero tenemos que mantener La cordura Y respetar las autoridades Así mismo es Gracias hermano Mira quienes son Los que están protectando Los pueblos Los musicólogos Los que han llevado La intranquilidad al pueblo Los musicólogos En Moca Creo que en Lago En Licey En Puñal En Villa González En Higüey Protestando En Bonao En La Vega Estamos protestando Para que haya justicia Por el niño de 11 años O estamos protestando Por el chuchero Que le quitaron Al señor Que estaba con la música Frente a la balbería Es la pregunta Que yo hago hoy Porque reitero Todo el que se siente Reitero Respetemos El dolor De esa familia Respetemos El derecho Que esa familia Tiene a pedir justicia Salgamos A las calles A caminar A pedir justicia No a montarnos Para que nos dejen Que se ponga La música Alto volumen Más de 80 decibeles Es un problema Que hace daño A la salud Entonces Al sistema auditivo Sobre todo No tengo nada Porque a ustedes Le permiten Traer a este país Y ustedes pagan Impuestos Los musicólogos Para traer Sus bocinas A este país Y comprarla aquí Pagando impuestos Pero hay una ley De medio ambiente Que hay que regular Que dice Cuantos decibeles Soporta El oído humano Y hasta donde Usted lo puede llevar Y hay lugares Para eso Correcto Para colocar música Bien La tierra cobarde Los opinadores Están al aire Regresamos en breve Si les falta valor Hagan el favor Vengan aquí Que no encontramos Donde meterlo Así estamos Y necesitamos entregar valor Porque ya No encontramos Donde meterlo Hasta arriba Venga Venga Gracias.